Despejando el capitán de Racing, pelea a Saracho, el balón le queda a Maciel, Maciel juega para Lautaro, insiste en Laucha, juega para Coniglio, gira Coniglio, gira Coniglio, no lo pueden tocar la apertura, se le deja, es el empate, es el empate, la tiene Marcelino, es el empate, Marcelino, el empate, se juega la vida a Sarabia, con 11, viene el centro de Pasquina, arriba, cruza todo, la pelota sigue estando en el área, la tiene Coniglio, se perfila Coniglio, se afude la marca Coniglio, el empate, el centro Coniglio, y el despeje otra vez justito, llegando al cruce de Orban, tiro de esquina. La parte final, el pelotazo de Ñiguez, arriba García Guerreño, querida Rivas, con el vendaje en su cabeza, pero, ahora tiene a su compañero Coniglio. La quira Rivas, aparece Coniglio en el área, pica la pelota, lo tiene Coniglio, está el descuento, Coniglio, gira, trate de cerrar, 26 tenemos, que rápido se pasó de segundo tiempo, se me está pasando rápido. Rivas viene, Coniglio, ah, por favor, no le pegan de una, tampoco podía, este García Guerreño, en el área, está Coniglio, centro para Coniglio, Rivas, media vuelta, Rivas que no puede, Rivas que no llega, sacaba la pelota. Muchos hinchas de San Lorenzo de Almagro prendidos, el amigo Axel no nos escribió, aquí va con la pelota Coniglio, había falta, será, tiro libre, corresponde a Lanús. Julio está cerca suyo. Él, él permite que Lanús pueda acompañarlo y pueda soltarse a partir de esto, de esto. Qué bueno, otra vez ahora, parece estar mejor Lanús, se viene Rivas, Rivas el centro. ...de Pinto, pedían mano de Pinto, no la hubo Pinto. Excesivo traslado de Pinto, Coniglio, la hizo bien Coniglio, Coniglio, perdió con Piedraíta. Taller. Plácido que ya enfrentó a Junior y lo eliminó, en una de las etapas previas de la Comebol Libertadores pasada, jugando para Atlético Tucumán. Qué bien la hizo Coniglio para Pasquiri, no, Coniglio para Moreno. Irá transitando los minutos rumbo a la clasificación, pero es cierto que en algunos momentos de este partido no le ha pasado nada bien. De lo poco que se reforzó, que es Iván Leverrán. Viene quedando la pelota, atentos para el ataque, Leverrán viene buscando otra vez, Di Renzo se entró, Coniglio, chunga el palo y está en la sala.